Una señora comenta ante nuestras cámaras que se encuentra con el grito al cielo cada vez que tiene que comprar un tanque de agua para poder realizar los quehaceres domésticos. ¿Cómo sobreviven ustedes ante la falta de agua potable? Comprando tanque de agua y yo creía que esta agua, que hicieron esa tubería, iban a entrarla y no la han entrado. Yo hice un sacrificio, puse mi cometida de agua de una vez porque yo soy una persona sola y lo que trabaja en casa es familia, ¿tú ves? Y le doy gracias a Dios que yo ni robenicuería, pero entonces vivo pendiente al agua, pendiente a que acerren también las calles porque todo está que da vergüenza y pena sinceramente este barrio. Mira, desde que pusieron el tubo yo puse eso y mira cómo se me está dañando de la vejez ya que lleva eso. Que hace tiempo que hicieron ese trabajo. Es evidente que cuando no llueve, me imagino que las casas se llenan de polvo. ¿Cómo hacen para limpiar sin agua potable? Comprar el agua para poder limpiar, porque el polvo mete miedo que se coge todo. Comprar agua y un tanque de agua cuesta 60 pesos. Uno tiene que comprar varios tanques de agua si es posible, si uno tiene que lavar y tiene que comprar agua, vuelve y pasa otro camino, vuelve y compra. Y así uno se va agatando, uno lo va a comprar para poder tener el agua. Porque lo más necesario, sinceramente, hasta que un plato de comida es el agua, porque el agua es la vida.